Seguro que ustedes recordarán la película Billy Elliot, la historia de un niño británico que quería ser bailarín, pero lo tenía todo en contra, salvo el talento. Pues bien, uno de los protagonistas de la película argentina Carnaval es también un niño que quiere ser bailarín profesional de baile de los gauchos. Mientras se prepara para la competición más importante de su vida, recibe la visita de su padre, que es un estafador que transformará sus sueños y su realidad. Y el actor chileno Alfredo Castro está hoy con nosotros. Muy buenos días. Bienvenido, Alfredo. Buenos días, Olga. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantados de tenerle aquí. Sabemos que está en el Festival de Venecia, así que le agradecemos que nos guarde este ratito para atendernos. Esta película de la que hablamos, que se estrena en España el próximo día 8, es la ópera prima del director Juan Pablo Félix y se llevó la Viznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana en Málaga y también ha sumado 8 premios de la Academia de Cine Argentino. ¿Qué destacaría de esta película que ha sido calificada como brillante, arrebatadora y magistral? Bueno, es una película hermosa. Carnaval es una voz quechua que une carnaval con carnaval. Y es una fiesta que hay en el norte de Argentina cuando el demonio surge del inframundo y purga todos los pecados, digamos. Este padre también, estando preso, sale de la cárcel a visitar a su hijo, que es un campeón de este baile maravilloso, malambo. Y la película habla de un mundo que está desapareciendo y en Europa también, que es el mundo rural, el mundo campesino de las tradiciones. Y es en torno a la paternidad. Mi personaje es un hombre muy simpático, muy adorable, pero es un mafioso, un ladrón, corrupto y sin embargo es un precioso padre también. Su actuación en Carnaval le ha valido también la viznaga de plata al mejor actor de reparto, entre otros premios. ¿Cuál ha sido para usted el reto de este trabajo? ¿Qué es lo que más le ha costado y con qué ha disfrutado más, Alfredo? Yo estoy en un momento de disfrutarlo todo, digamos, porque pienso que el tema de las plataformas, que uno puede ver mucho sin español, argentino, chileno, en cualquier parte del mundo, nos ha abierto un camino increíble. El viaje fue una road movie en toda Argentina y toca el tema de la migración, de la frontera, del trabajo de las mujeres. Es una película bien integral, bien hermosa y muy humana y con harto humor también. Y conocer nuevas regiones del mundo me parece muy atractivo a mí siempre. Entre los muchos papeles que ha interpretado hay uno especialmente significativo, que es el Salvador Allende de la serie Los Mil Días de Allende de Nicolás Acuña, que se va a estrenar en esta casa próximamente. ¿Cómo ha sido entrar en un personaje histórico? ¿Qué aprendió al modular de la forma en la que él lo hacía o a caminar como él? Bueno, no hubo la intención de imitar a Allende, hubiera sido muy burdo eso, pero sí la intención de llevar su discurso político que es universal, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad, la democracia, que fue hasta el último minuto antes de su muerte, lo que Salvador Allende, un gran estadista, llevó como ideología, como potencia de pensamiento. Entonces se ha hablado mucho sobre el periodo de Salvador Allende, pero él fue una persona muy heroica que tenía una ideología maravillosa en torno al ser humano, al rescate de lo más valioso del ser humano. Interpretarlo ha sido un honor, un desafío muy grande porque, como te digo, no fue una imitación, fue la apropiación de una ideología, de un sistema político. ¿Y le cambió algo después de encarnarlo? Engordé, yo creo. No, me aseguró mi propia ideología, me aseguró mi fe en el ser humano, mi fe en la democracia, mi compromiso con el futuro, con los jóvenes, con las nuevas generaciones. Me reafirmó esa creencia. Le reafirmó aún más. Bueno, recordemos que el próximo día 11 se cumplen 50 años del golpe de estado de Pinochet y otra película que entra en este momento histórico, aunque con una particular visión, sin duda, es El Conde, de Pablo Larraín, que se acaba de estrenar en Venecia. ¿Quién es su personaje y qué puede adelantar de la película? Bueno, es impactante la coincidencia porque Allende y en esta película El Conde me toca el personaje de Miguel Krasnov, que es un criminal, un asesino, torturador, que está preso en Chile en este momento, condenado a 900 años de cadena perpetua por su crueldad en las torturas y en la matanza de gente que pensaba diferente. Entonces me estoy debatiendo entre Salvador Allende y este tremendo criminal. El Conde fue recibido en Venecia con un aplauso increíble de cinco minutos, con grandes críticas, con muy buenas críticas, y cuenta un Pinochet bizarro que es un vampiro, y yo soy su sirviente, su mayordomo, digamos que también soy vampiro, y está todo este mundo de la familia, y lo que más le duele a Pinochet es el tratado de ladrón, que efectivamente fue un ladrón, como todos estos dictadores latinoamericanos, que además de su crueldad inhumana con la gente que pensaba diferente que él, él fue un ladrón y robó mucho dinero, y aparecen los hijos entonces a recuperar este dinero. Ese personaje Miguel Krasnov, un horroroso asesino de la dictadura. Esta próxima semana va a dar una clase de más magistral en Casa de América en Madrid, ser actor o actriz. Yo imagino que es un trabajo que requiere no solo de talento, sino también de una fortaleza especial para no desanimarse o incluso perderse en el camino. Para terminar, me gustaría preguntarle, ¿cuál ha sido su fuerza, Alfredo, y qué aconsejaría a los jóvenes que se planteen ser actores y actrices? Bueno, estamos en un momento bien especial en que los jóvenes quieren todo saber cómo se hace en cinco pasos, en tres pasos, y eso es imposible. La carrera de un actor es una carrera muy larga de un actor o una actriz. El tiempo que a uno lo va formando, yo cuando era muy joven me volvía loco con los personajes, me perdía entre la ficción, la realidad y la clase que voy a dictar. Es sobre eso específicamente, cómo un actor puede adherir a la realidad y salir de ella también, sin quedarse en el camino, en la locura, en el personaje. Y es más que una clase, es una charla, una invitación a conversar a los actores, a actrices que quieran asistir sobre el oficio del actor, que es rigor, trabajo y años, tiempo y experiencia. Y que usted, desde luego, se encarna muy bien y lleva una trayectoria impresionante. Pues le deseamos mucha suerte en el estreno de Carnaval el próximo 8 de septiembre en España y le agradecemos enormemente que nos haya acompañado aquí en el canal 24 Horas. Muy buenos días. Gracias a usted, Olga. Cariños. Gracias. Gracias.